Relación. A partir de que cuento que habría un romance con Alina Moine, mucha gente está diciendo, operás para boca, te pagaron para que... Es un delirio. Me mata. Delirio. A ver, yo averigüé a partir de la información de Monty qué pasaba. Porque sos periodista. Y no del lado de Gallardo, sino del lado de Alina Moine, me llegó la información que estaba comenzando una relación. ¿Qué hicimos? Le fuimos a preguntar a Alina. El motivo de la nota trascendió que estarías en pareja con Gallardo. ¿Cómo están las cosas? Mi mamá me mandó hoy los links. Sí, 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 sí. Que además me preguntó si salía con Alario mi mamá, porque también había salido. No, podría ser mi hijo Alario también, que ponen cosas. Así que no. Pero con Gallardo sí. No, 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 no. Tenemos la data, bueno. No, 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 no. Papá está separado y estaría a punto de blanquear esa separación y la relación con vos. Es la info que tenemos. Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar por mí y puedo decir que no, que no estoy con él. ¿Nunca te involucraste románticamente con él? No, 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 lo conozco, tenemos una buena relación, pero ahí está. No pasó nada. No, 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 no. ¿De dónde crees que surge esto? Porque Alina y el muñeco Gallardo están en pareja, están teniendo algo. No sé, no sé, no tengo ni idea. No, sí, lo desmiento. ¿Se hablamos con tu mamá? ¿Qué nos diría tu mamá? Mi mamá diría, por favor, que esa chica consiga un candidato en esta vida, que ya está mayor. Bueno, si Gallardo se quiere sumar a esa lista de candidatos, ¿tiene chance? No, basta, basta, basta. ¿Por qué no? No, no, no. Te va a hacer mal tener tanto frío a esta hora. Y te dice Alina, quiero estar en esa lista de candidatos, te invito a salir y te pones colorada. No, no, no. Ese tipo que lo ves y decís, apá. No, 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 de verdad, no, no, no estoy con Marcelo. Bueno, ahí está la palabra de Alina, que primero es una bomba, es lindísima, súper simpática, pero se puso muy nervioso también. Se puso roja, se puso colorada, se puso colorada, se reía. Es una negadora serial. Siempre tuvo bastantes líos y chanchuchos. Le gustan los casados, eso me contaron a mí. En general salió con hombres casados. Es compañera de mi marido de Canal y no quisiera traerle un problema a mi marido, pero no es muy querida por las esposas de la gente. Ah, no la quieren las esposas. Y bueno, es una bomba. No, pero no es por bomba, no subestimas. Es complicada en algunos aspectos. Ah, eso tiene razón, Karina. Es complicada. A mí me encanta Alina, era la novia de Martín Bosch, sí, hasta hace poco. Sí, divina. ¿Ah, sí? ¿Sabía, no? Sí, sabía. ¿Vos sabías o sabías? ¿Pero ella lo acepta eso? No, yo sabía porque no hubo una foto o alguien dijo algo. Averiguan desde qué fecha está con Gallardo y lo vemos. Está con Gallardo para vos. El sábado 13. Está con Gallardo, estás confirmando. Está con Gallardo. Insulten a Janina, no a mí. Ya está. Ella es la operadora de Boca. ¿Qué más sería la parte de Gallardo? El asunto de que Gallardo tenga novia si está separado. ¿Y qué tiene que ver con el partido, además? Están separados. Claro. ¿De qué lado de ellos? ¿Del lado de la esposa? ¿Y de él? Él le dice que es mentira. Él dice que lo quieren desestabilizar. Eso es lo que dice la esposa. Gallardo acepta públicamente que están separados. Bueno, vamos a seguir con el tema. Tengo más data. Vamos a buscar a Martín. ¿Tenés más? Sí, para mañana. Ahora me la contaja.